En mi bello Mazaltepec, una morterra se asoma, funcionando música de banda, mi corazón se emociona, esta es la tradición de mi barrio, de todos la más chingona, que me toque la banda, son de los yochis de la loma. La dedicatoria especial, es para mi compa Johnny, y todos los yochis de la loma, y este es el seis de la music, no se confunda, y jálesela tú a mi compa Selva, ¡No se arren las marciadas! ¡A ver todo el mundo con las manos arriba! ¡Eh! 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 ¿Qué pasó? Ya te cansaste, se penas son las seis de la mañana. ¡Para todos los porteros alfa! ¡Y sus benditas muerteadas! ¡Ánimo viejos! ¡Búrrele, porque vienen los de la urna! ¡Escúchalo! ¡Este es el nuevo ritmo carnavalero! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, 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 arriba la diabla! ¡Y porque cuando la diablo toca, la raza es alborosa! ¡A ver esos porteros, ¡pégense el grito! ¡Eh! 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 ¡Eh Que chingonas son las muertiendas El héroe de la gente tomando una música de banda Ami, ya toca el héroe banda Dos, tres, dice ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? ¿Cómo lo mueve? Muevelo, 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 muevelo Mami, mami, mami Y lo damos con mucho gusto a toda la raza de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Inglaterra Y por supuesto, ¡Arriba Guanaca, sí señor! ¿Y qué ligero? Pues ya llegamos ¿Qué? ¿Ya se acabó?